No falta mucho para el verano y todos queremos lucir un buen cuerpo, es por ello que por estas fechas la mayoría empieza con sus rutinas de ejercicios. Pero no todo depende de correr y levantar pesas, también hay que alimentarse adecuadamente. Por ejemplo, si queremos bajar de peso pero al mismo tiempo intentar ganar musculatura, no es tan recomendable como uno piensa recurrir a los suplementos alimentarios, ya que tienen muchos químicos. Para mantener una dieta saludable y que nos ayudará a cumplir nuestro objetivo de llegar con una figura envidiable en este verano, es recomendable consumir pechuga de pollo, ya que ayuda al sistema nervioso y digestivo y es una alta fuente de omega 3. Otro de los productos que te permitirán cumplir con tu objetivo es el pavo, atún, almejas, almendras y queso parmesano. Este último otorga el 138% de calcio necesario para el reforzamiento de tus huesos. Así que no lo piense más, apueste por alimentos saludables que le garantizarán un cuerpo sano y visite un nutricionista a fin de obtener información en cuestión a su alimentación.